¿Cómo están? Estoy bien emocionada porque he logrado cumplir con el objetivo del mes de julio que fue hacer una vez a la semana un cupcake peruano o que se identifique con el Perú o que yo me identifique con el Perú y meterlo en un cupcake, una cosa así. Y yo pensé que no lo iba a hacer, porque es chambasa, pero la verdad es que, no sé, saqué fuerza y creatividad e inspiración de no sé dónde y logré hacer los cuatro cupcakes, un cupcake semanal y estoy bien emocionada porque los cuatro cupcakes me han salido lindos, preciosos, me encantan... Voy a matar ese teléfono. Los que no sabían, el motivo por el cual yo he hecho toda esta serie de cupcakes peruanos es porque julio es el mes de la independencia del Perú, el 28 de julio específicamente, o sea, este jueves es el día de la independencia del Perú y nos encanta, yo estoy bien entusiasmada porque es fiestas patrias y la verdad es que todavía no sé mucho qué voy a hacer, pero estoy segura que voy a estar súper contenta y voy a ponerme un polo de marca Perú y la verdad es que me ha encantado todo. La receta del día de hoy es una receta que yo me moría por hacer, que yo siento que son súper, súper peruanas, que es el pisco sour. Los que no saben qué es el pisco sour, que no creo, pero igual, es un trago peruano que está hecho a base de pisco y tiene también clara de huevo y azúcar y limón y es así como que bien, bien dulce y súper rico y a todo el mundo le encanta y es como que el trago de bandera y todo el mundo se identifica con el pisco sour. Ahora, si quieren aprender a hacer un buen pisco sour, o bueno, al menos mi receta del pisco sour, acá les dejo el video que yo hice en año en un paraño nuevo de cómo hacer pisco sour y de paso cómo hacer chilcán. Ahora, estos cupcakes que voy a hacer sí tienen trago, sí tienen pisco, el queque lleva pisco y el glaseado también tiene pisco. Si ustedes no toman o lo que sea, simplemente pueden omitir el pisco y sería un cupcake de limón o algo así, igual está súper rico. Ya sin más flores, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se hacen estas recetas riquísimas de los cupcakes a base de pisco sour que me han salido buenas. Ok, entonces, para hacer estos riquísimos cupcakes buenísimos de pisco sour, vas a necesitar para hacer el quequito los siguientes ingredientes. Sí, yo sé, se manchó mi mantel peruano y tuve que poner ese mantel todo elegante. Una taza y media de harina, una cucharadita y media de polvo de hornear y media cucharadita de sal, que están los dos en ese pirex. Una taza de azúcar rubia, 100 gramos de mantequilla o margarina, dos huevos, media taza de leche, ahora sí leche, un cuarto de cucharadita de vainilla, un limón y medio, de estos limones vas a necesitar el jugo y la cáscara, o sea, la ralladura del limón, y dos cucharadas de pisco. Trata de que sea un pisco de buena calidad porque el cupcake va a saber a pisco pisco. Así que si te consigues un pisco barato de 10 lucas, tu cupcake va a saber a pisco barato de 10 lucas. Así que tampoco te pido que te gastes 100 soles en el pisco, pero uno que no sea malo, pues no, uno que sepa rico. Entonces vas a comenzar como siempre mezclando la margarina o la mantequilla un poquito con la batidora y luego le agregas el azúcar y sigues removiendo súper bien hasta integrar los ingredientes. Para que te ayude, le agregas los huevos y así es mucho más fácil incorporar los ingredientes. Una vez que ya está esto mezclado aparte, vas a combinar los ingredientes secos, que es la harina, el polvo de hornear y la sal. Y esto los vas a ir añadiendo poco a poco a la mezcla, intercalando con la leche siempre para que sea más fácil de combinar. Una vez que ya esté todo combinado, le agregas el cuarto de cucharadita de vainilla, el pisco. Una vez que ya terminamos de hacer eso, vas a empezar a rallar tu limón, bien chévere, y luego vas a exprimir el limón y medio. Ahora, yo le agregue solamente un solo limón porque mi limón era gigante y tenía un montón de jugo. Así que no hubo necesidad de agregarle el limón y medio, pero si tus limones son chicos, los puedes agregar un limón y medio o hasta dos. Depende de qué tanto jugo tenga tu limón. Y luego lo vuelves a batir y así ya están todos tus ingredientes súper combinados. No te olvides de sacar una espátula para bajar los ingredientes que se quedan pegados a los lados del bowl y poder incorporar súper bien todos los ingredientes. Entonces, coges tu molde, le pones los pirotines o las cositas y le vas agregando la masa tres cuartos de lleno, acuérdate, para que no se rebalse todo. Lo sacudes para sacar las burbujitas y te lo llevas al horno a 170 grados centígrados por 20 minutos o hasta que se liste. Mientras tanto, para hacer el glaze o el glacé, vamos a necesitar una taza de azúcar impalpable y uno de esos batidores bien divertidos para que sea más fácil. Al azúcar le vas a agregar una cucharada y media de agua y lo vas a batir. Luego le vas a agregar una cucharada y media de pisco, acuérdate que es pisco de buena calidad, por favor, y lo vas a seguir batiendo y batiendo y batiendo, hace que se incorpore súper bien. Yo a este glaze o a este glacé le agregué unas gotitas de limón para que sepa un poquito de limón, pero no es necesario, si quieres no lo pongas. Y bueno, luego para hacer tu frosting vas a necesitar cuatro onzas de queso crema, 50 gramos de margarina o mantequilla, y esto lo bate súper súper bien. A esto le vas agregando poco a poco las dos tazas de azúcar impalpable o azúcar finita, poco a poco porque eso se rebalza. Y antes de que termines de echarle la última tanda de azúcar impalpable, le vas a agregar una cucharadita y media de limón para que te ayude un poco más a mezclar el asunto. Le termines de echar el azúcar impalpable y ya está listo tu frosting. Y ya vieron que en dos minutos ya está ready. Ready tu cupcake. Una vez que salen del horno tus cupcakes y están súper fríos, vas a comenzar echándole el glaze o el glacé, como lo quieras llamar, encima por toda la parte de arriba del cupcake, con una cucharita o con un pincel. Luego, encima a esto le vas a agregar el frosting. Ahora, yo el frosting lo puse en una bolsa así de pan porque también era más fácil servirlo así, pero si tú quieres lo puedes poner con un cuchillo. Y así haces todos, todos sus cupcakes. Y una vez que termines, para decoración, yo lo que le agregué fue canela molida un poquito arriba para simular el amargo de angostura que se le pone el pisco sour. Pero si no quieres o si no tienes, no le puedes agregar, no le agregues y todo bien, pues no. Igual tu cupcake va a ser súper rico porque es decoración. Y quedaron, mira qué lindo, ¿no te encanta? Estoy súper feliz con mi resultado. Déjame decirte, contenta. La verdad es que yo estoy súper orgullosa porque siento que me han salido lindos y yo les puse la canelita arriba simulando la situación. Lo que pasa es que el pisco sour siempre le ponen arriba, no siempre, pero a veces le ponen arriba un poquito de amargo de angostura que se ve como que marrón. Pero yo no le voy a meter amargo de angostura, el cupcake, mañana nada que ver. Entonces le puse canela simulando como que la amargo de angostura. El frosting está riquísimo, nosotros ya hemos hecho frosting antes. Frosting de queso crema hemos hecho para el cupcake del sublime, que es el que está aquí, que si quieren pueden chequear. En verdad me he sorprendido ya porque ese fue mi primer intento. O sea, no me dio la semana para intentar a ver si me salía. Entonces ahora yo dije, voy a grabar y voy a hacer los cupcakes y voy a hacerlos por primera vez y si me salen bien y si no yo lloraremos todos. Me salieron, me salieron de la primera. Así yo he tenido suerte porque ya me ha pasado antes que empiezo a grabar haciendo un cupcake por primera vez y me doy cuenta de que no me salieron y tuve que botar todo ese material y me tiré media tarde por la oscuridad. Ya vamos a probarlo en cámara ya para que vean que en verdad son riquísimo si no se me entienden. No se olviden que tengo Facebook y tengo Instagram y tengo Snapchat y tengo Pinterest si me quieren seguir ahí por todas mis redes. Esta receta yo siempre pongo los ingredientes en la cajita de descripción pero si quieren ver un sitio en el que yo tengo todas mis recetas de todos los videos que hago y está esa también con fotito y con instrucciones hay una página que se llama Cookpad que también tiene aplicación y ahí si me buscan como Magizona porque yo estoy como Magizona de todos lados ahí van a encontrar mi página de Cookpad y en esa página están absolutamente todas mis recetas y van a encontrar esta también con las cantidades y los grados y las instrucciones y todo. Si es que quieren encontrarlas todas en su lugar están en esa página también me pueden seguir ahí darle like y todo a la fan. Espero que los que estén en Perú y los que celebran 28 de julio pasen un 28 de julio alucinante y que hagan alguno de esos cupcakes y que celebren y que canten comida canten comida que canten música criolla y que coman toda la comida criolla buenísima de la vida y la pasen súper bien y con toda su familia y que tengan un fin de semana alucinante porque tenemos fin de semana largo que viene toda la semana para relajarse y empezar el siguiente lunes con toda la fuerza. Si hacen alguno de mis cupcakes no se olviden de etiquetarme o subir la foto o pasármela de alguna manera para que yo la pueda ver sería súper lindo estoy escupiendo un montón bueno vamos a probar el cupcake ya porque estoy hablando demasiado quiero probar el cupcake con ustedes pero es que voy a estar ridícula si ustedes tienen que partir el quequito y hacer como una cosa sabe al limoncito tiene su toque de pisco pasenlo súper lindo que ya nos vemos el siguiente lunes con un nuevo video chao soy un marrano yo dije bueno probaré un pedacito nomás para la cámara pero ya me vi que me lo voy a empujar todo está rico estoy tomando antibiótico no deberías estar comiendo esto imbécil no deberías estar comiendo esto